El agro, se dice, es en gran parte de subsistencia, de métodos antiguos, de poca productividad y aunque sí emplea a muchas personas, digamos, simplemente es para su sobrevivencia, ¿no? ¿Es verdad la agricultura la gran alternativa en el Perú o no? A ver, vamos por partes. Distingamos qué niveles de agricultura y qué tipos de agricultura. La agroindustria le ha ido de maravilla. La agroindustria en este momento, usted vaya a comprar al mercado. Claro, pero requiere gran capital y también ha tenido ayuda, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, ahí se ha prendido un motor. La pregunta que hay que hacerse es, seguimos en la lógica de sólo favorecer la mega concentración de tierras, de gran infraestructura hidráulica que nos cuesta a todos los peruanos, sólo para favorecer a unas pocas familias que se están adueñando del país. No, ¿verdad? Entonces, eso hay que cambiar. ¿Y cómo lo cambiamos? Vayamos hacia políticas para pequeña y mediana agricultura y reactivemos el mercado interno. Yo he estado recientemente en Cusco, he estado en Moquegua y he estado en Apuríma. ¿Qué encuentro allá? Productos del Valle de Tambo. Y entonces la pregunta, y por ejemplo me lo decían en Apuríma hace tres o cuatro días, me decían, oiga, tenemos que defender la agricultura. He hablado con los camaroneros de La Joya y con los de Ocoña. Allí hay un potencial enorme. ¿Qué estamos haciendo en políticas para el tema de apoyar la industria y el sector camaronero? Ecuador nos lleva larga ventaja. He estado hablando con los pescadores artesanales de Hilo y de Piura y los de La Caleta de Santa Rosa en Lambayeque. Y ellos nos dicen, miren, nosotros podríamos pescar más para el mercado peruano, para el mercado interno, que está, dicho ese paso, todavía se puede hacer mucho en ese sector. Pero no tienen los fondos para acceder a crédito para sus cámaras de friaje, para comprar el GPS y no se pierdan en el mar. Seguimos pensando, el mar es para las ocho familias que pescan grandes volúmenes de pez, que lo queman y lo cometen en harina de pescado. Entonces, yo no tengo nada en contra del tema de que hagamos harina de pescado. Pero, ¿por qué no hacemos más maricultura? Ecuador y Chile hacen muchísima más maricultura que hacemos en el Perú. Los criadores de paiche en la Amazonía tienen un potencial enorme. El precio de un kilo de carne de paiche en el mercado europeo llega a costar 25 euros. Y la posibilidad de producirlo no pasa de 15 soles. Pero no hay inversión en esos sectores. Brasil ha desarrollado una industria del cuidado del cuerpo sobre la base de qué? De su biodiversidad. La empresa Natura, ustedes pueden ver, ha desarrollado, ahora es una transnacional. Y lo ha desarrollado sobre la base de su biodiversidad. El presidente Correa acaba de anunciar que ellos se van a convertir en una potencia productora de cacao y el año pasado los stocks de cacao de las empresas productoras de chocolate se acabó en el mundo. En el Perú, ¿qué estamos haciendo para promover el cacao? En Celendín, en Balsas, una zona productora de cacao de alta calidad, lo van a inundar para construir una represa como de brechos. Entonces, ¿esas barbaridades vamos a seguir haciendo? No. Hay que crear crédito, acceso a crédito, hay que ayudar a capacitar para la gerencia, hay que abrir nuevos mercados, hay que ir hacia la tecnificación del riego, que en el Perú no llega al 12% la tecnificación del riego. Los programas como Sierra Verde y Sierra Exportadora tienen que recibir mucho más apoyo. De tal manera que no solo veamos los Andes como lugares de tajos abiertos, eso no puede ser. No podemos pensar que los valles productores, en este caso el Valle de Tambo, que es la despensa agrícola del sur del Perú, no solo de Arequipa, estén en esas condiciones. O sea, necesitamos, por ejemplo, transferencia de tecnología, necesitamos además cambio tecnológico para el tema orgánico, ¿no? Mientras un producto tenga mayor manejo orgánico, puede acceder a otros mercados. Entonces, ahí hay mucho que hacer. No se han hecho en estos 20 años un gobierno del Frente Amplio y nosotros decimos, nosotros lo queremos hacer. Existen los instrumentos, pero hemos preferido el corto plazo, hemos preferido el piloto automático y nosotros decimos, no, es hora de cambiar. O no ha habido la capacidad, que también es el otro tema. Sí, también visión cortoplacista, ¿no? Hay mucha corrupción además en el Estado. Bueno, ya tenemos que terminar. Una última pregunta, señora Rana. ¿Cómo se siente usted en su faceta de político? En el Perú se dice, la gran mayoría es católica o cristiana, si no cristiana. Usted ha dejado el sacerdocio, sigue siendo cristiano, sigue siendo católico. Practicante. ¿Cómo enfrentaría temas que son ahora muy polémicos, como el aborto en casos de violación, o el aborto terapéutico, la unión civil, cosas que tradicionalmente la Iglesia se ha opuesto? ¿Cómo es su pensamiento ahora? ¿Ha variado en ese sentido? A ver, no ha variado. Yo siempre he sostenido, y Jesús lo sostenía, el valor de la persona humana. La doctrina social de la Iglesia siempre ha enseñado el valor de la dignidad de todas las personas. ¿Hay derecho a discriminar a las personas que tienen una identidad sexual diferente? ¿Hay derecho a discriminar a las personas porque tienen una lengua diferente, porque tienen un color de piel diferente, porque tienen más dinero que otras? No, no hay derecho. Y entonces, el punto de partida es la dignidad de la persona humana. Pero estamos en una sociedad muy conservadora, una sociedad además, que en algunas expresiones, incluso de medios de comunicación o de políticos, es homofóbica y discriminadora, y tolera la discriminación. Menos mal, están surgiendo corrientes a nivel ciudadano muy importantes, en las cuales estamos diciendo, ¿las personas valen lo mismo o no? ¿Aceptamos las formas de discriminación porque se es campesino, o porque se viene de Puno, o porque se es inmigrante, o porque uno no ha accedido a la educación superior, o porque uno tiene una identidad sexual diferente? No. Eso está creciendo en el país. Y entonces, por ejemplo, ¿por qué negar la unión civil? Otra cosa es que podemos ir, como en Irlanda, una sociedad conservadora, católicamente hablando, es una sociedad que fue un referéndum. Y entonces, en el Perú, se puede avanzar en materia de derechos humanos. ¿Y el aborto? En el caso del aborto, yo tengo una concesión muy clara. El aborto es un mal moral. ¿De acuerdo? No hay derecho al aborto. Lo que sí hay es derecho a decidir. Y en este caso, por ejemplo, si el Estado dicta políticas públicas, lo tiene que hacer a confesionalmente. El Estado no puede estar dirigido por una religión. Los católicos o los evangélicos enseñaremos a nuestros feligreses, ¿no? Nosotros que podremos decir, miren, no estamos de acuerdo o no con lo otro, pero el Estado pertenece a todos los peruanos. Y por tanto, las políticas públicas no pueden ser confesionales. Y lo que sí hay que decir claramente, se trata de industigir de promover el aborto de ninguna manera, pero sí se trata de decir el Estado a las mujeres que en casos de violación han decidido tener su hijo, debería darle las garantías y el apoyo. Pero las mujeres que deciden no tenerlo, ¿por qué el Estado se los va a obligar a tener? También merecen garantías y apoyo. Efectivamente. O solo las mujeres que tienen dinero pueden ir a una clínica privada, procurarse un aborto, y las mujeres de escasos recursos no. Entonces, aquí hay un tema de dignidad y de igualdad de derechos, de defensa de la vida. Yo estoy completamente convencido que, por ejemplo, si invirtiéramos más en valores en la educación, si invirtiéramos más en el respeto de la vida humana, si invirtiéramos más en luchar contra el feminicidio, contra la violencia contra la mujer y los niños, seríamos una sociedad, sin duda, que cuidaríamos más la vida de todos nosotros. Pero aquí se ha instaurado el desprecio, el abuso, y eso es lo que hay que combatir. Bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a Albu.